Yo no sé qué me pasa a mí, que me gustan las negras más Pongo olor a canela y ají, con esencia de alelí, que sepan muy bien bailar Las morenas saben besar, cuando abrazan ponen calor Yo me muero por el amor, de las negras que encalor, que han sabido enamorar Y qué sabrosa cuando van a la cocina a trabajar Enseguida le llevarán sus sopitas con su buen pan Y qué sabrosa cuando van a la cocina a trabajar Son tan salas como la sal, sirven la sopa con su pan Y qué sabrosa cuando van a la cocina a trabajar Aguantador hasta acabar, y lo clavaba y se lo dan Y qué sabrosa cuando van a la cocina a trabajar Esa negrita sabe dar, pues me han sabido enamorar Y qué sabrosa cuando van a la cocina a trabajar Con una negra quiero dar, para poder así bailar Y qué sabrosa cuando van a la cocina a trabajar Y qué me digan, mira, a ver, que Dios le quiera así gozar Y qué sabrosa cuando van a la cocina a trabajar Y qué sabrosa cuando van a la cocina a trabajar Y qué sabrosa cuando van a la cocina a trabajar Y qué sabrosa cuando van a la cocina a trabajar Y qué sabrosa cuando van a la cocina a trabajar Y qué sabrosa cuando van a la cocina a trabajar Y qué sabrosa cuando van a la cocina a trabajar ¡Gracias! ¡Gracias!